Hoy, José Luis Cantero Rada, alias El Fari. Estamos ante una leyenda, un dios de la mitología griega. El más grande, el más guapo, el más aleroso, el más chulo, el cuñado que todos hemos querido tener. El Fari. Nadie como él, la envidia de muchos. Un cancionero sublime, mágico, pura fantasía. Yo me gustaría lanzar una pregunta que siempre he pensado. Pero, en España, en Portugal, en Francia, en Europa, en todo el mundo, en la Vía Láctea, en nuestro sistema solar, ¿hay alguien que le caiga mal el Fari? Yo creo que eso es imposible. Si conoces la magnificencia de su obra, te embeleza por los sentidos, por el oído, te enamora. ¿Alguien que no lo conozca? Yo me planto en Zimbabue. Y paro un transeúnte, con una foto del Fari, se la enseño y le digo, dale un vistazo, a ver qué tal. Y la ve. Esa es la reacción. Se ha enamorado, se ha prendido por los encantos de esta gran persona. No me podía perder a este pedazo de artista en esta antología de música de gasolinera. Vamos con el Fari, una apuesta segura. Que se lleven aquel toro del agua, que se lleven aquel toro del río, que se lleven a... No, no, por favor, no voy a pisotear de esta manera su obra cumbre. No, vamos, me atrevo con esta otra. Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional. Los peligros de la noche, él los debe apuntar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad. A patrullando la ciudad, a patrulla la ciudad, por la noche con su coche, a patrulla la ciudad.